Y a propósito, Claudia, de campañas electorales, Ricardo Alfonsín, el candidato de UDESO, junto a su aliado en la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, denunciaron las dificultades que tienen para utilizar los nuevos espacios publicitarios como lo marca la ley electoral. Los candidatos de Unión para el Desarrollo Social, a presidente Ricardo Alfonsín y a gobernador bonaerense Francisco de Narváez, denunciaron que se ven perjudicados por el oficialismo a raíz de dificultades prácticas y limitaciones en la difusión de las propuestas de los partidos opositores en la provincia de Buenos Aires, a partir de las modificaciones efectuadas al régimen electoral para el otorgamiento de espacios audiovisuales a través de spots publicitarios en el marco de la campaña de cara a las primarias del 14 de agosto. Cuando se presentó el proyecto ante el Parlamento de Reforma Política o Electoral, se hablaba de la necesidad de garantizar igualdad en las condiciones en las que competían en cada una de las fuerzas políticas. Nada de eso ha ocurrido. Solamente lo que vemos en la televisión nos demuestra que lo que pretendían era colocar en situación de inferioridad a quienes no fueran o no formaran parte del oficialismo. En este sentido, UDESO realizó centras presentaciones para subsanar las cuestiones logísticas ante la Dirección Nacional Electoral y la Junta Electoral Provincial, solicitando en este caso que se deje sin efecto el decreto que establece el régimen de reparto de publicidad para la provincia de Buenos Aires por considerar que torna engorroso el trabajo a los partidos opositores. Claro, en esto hay un conflicto de intereses con el tema del reparto de la publicidad para los partidos que no todos explican claramente de qué se trata. Cuando UDESO reclama libertad para emitir y contratar la publicidad, es decir, que los medios tengan la libertad de contratar y los partidos de pagar esa publicidad, lo que está diciendo es que esto favorecería claramente aquellos partidos que tienen el dinero suficiente para hacerlo, y Francisco de Narváez obviamente lo tiene, otros partidos de izquierda, por ejemplo, no, y que los medios puedan hacer negocio con la publicidad electoral, que además Francisco de Narváez tiene los medios porque es dueño, por ejemplo, del cronista comercial, y otros partidos políticos, por ejemplo, los de izquierda, no tienen medios de comunicación propia. Esta política de igualar la publicidad, el acceso a la publicidad electoral, obviamente favorece a los partidos más chicos que se ponen en igualdad de condiciones, por ejemplo, y sigo planteando el mismo ejemplo, Altamira va a tener la misma cantidad de apariciones que Ricardo Alfonsín, esto es lo que a Alfonsín y fundamentalmente a de Narváez no le gusta, querrían algún tipo de privilegio, y qué mejor que el privilegio se haga a partir de la magnitud de la billetera que tiene cada uno. Obviamente de Narváez va a defender este criterio, lo que no es obvio es que lo va a explicar en estos términos, por eso el tema de la libertad de emisión, la libertad y el derecho, no es lo que se está defendiendo, sino se está defendiendo un interés concreto, para pasar en limpio a alguno de estos reclamos y entender de qué se trata.